Bueno, buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien, el día de hoy, aquí Dogelman... Oh, carne de zombie. En una pinche serie culera de Minecraft, si así es gente, Minecraft volvió al canal, llamen a la policía, pero no estoy solo, ¿sí? Si vamos a ir muy a Yoloyolo, ¿quién está conmigo en este momento? Trey, presentate a la verga. Me entupo a la cueva. Preséntate, pendejo, no me dejes solo. No quiero que me linchen a mí solo. Entonces, gente, pues, ya que el Drey nos está quedando mal, ¿de qué se trata la serie? Vamos a ir, vamos a hacer el slow run más slow run que hayan visto en su vida. ¿Qué significa? Mientras todo mundo pelea por ver quién se chinga al dragón primero y que el speed run y que la verga, no. Nosotros vamos a tener unas aventuras aquí en el mundo de Minecraft. Vamos a construir nuestras casitas, nuestras pendejadas, sí. A pesar de ser una serie bastante mamona, y una vez se las vamos diciendo. Y esto es lo que pasa cuando la del parro. Muñetas, ¿a dónde te fuiste? Acá estoy, güey, ya sabes. A ver. Como cuando no sabes si vestirte de Batman, Superman, Flash, El Guasón. Capitán América. A ver, a ver, a ver. Pinche de él, te mamaste, güey. ¡Ah, se mamó! Bueno, tengo 44 de madera. Lo primero que hicimos fue aparecer aquí, gente, y vi esas cañas ahí, pues, hice una fábrica. Ahorita lo que estamos haciendo es intentando supervivencia. Supervivencia, supervivencia, güey. Entonces perdí mis cosas, güey. ¿Dónde está mi piedra? Todos perdimos nuestras cosas. Bueno, entonces necesito... ¿Eh, por qué te robas el metal, culero? Es porque voy a hacer más... Yo voy a ir por... Por comida, güey. Ajá. ¿Vas a ir a cazar, vas a ir a cazar? Voy a ir por comida. Voy a cazar y voy a... Hacer corrales y esas madres, ya sabes. Ok, voy a... Yo voy a minar un poquito, a ver qué me encuentro aquí abajo de las... De estas mierdas. A ver, creo que con esto... Sí, soy pirata. Sí, sí, soy pirata. La gente no tiene que saberlo, Dre. Te has ensuciado, maldito pirata. Con esta vamos a hacer una pala. Una palita. Doge el arquitecto, güey. ¿Por qué tengo el metal aquí? No sé. Bueno. Este... La interesante de esta serie es que a veces vas a poner retos. Como que... Como que... No, digo... Un cidre. Bueno, voy a usar esta... El poder de las dorgas para crear un poquito de pasto. No, no, no. Lo primero que tenemos que hacer es con mis recursos... Me voy a entrar en el resierto, güey. ¿A qué vas, güey? Es un desierto. Tú y tu pinche ilógica Pokémon, güey. Bueno. Ahorita lo que vamos a hacer, antes de irnos a encerrar a minar... Aquí voy a hacer un pan. Voy a hacer un pan con este que me acabo de cocinar. Y no... Me voy a explorar un poquito... Sí, yo me voy a explorar un poquito acá al... Al pantano. Oh, shit. Te cuento lo interesante de esto. Dime. Me está hablando, Fuffer. ¿Qué tiene? ¿Está hablando? Pues contestaré, güey. Me hablo. Fafu. Te lo ando con el Iza, güey. Te digo una cosa. ¿Qué haces, verdad? ¿Me esperas una hora? ¿O media hora? Pues, te quiero. Bye. Bye. Ok. Me pago pa' YouTube, güey. Él me da la grabación. Este, güey. Ya vi que se me olvidó, güey. Ya vi que se me olvidó hacer antes de irme en mi viaje a Pokémon, güey. Oye, espérate. ¿No te supones que gorro te es mal y de cocinante? Oye, manda un saludo, pues. ¿Mándas? Mándale un saludo al Isaac. Hola, Isaac. Saludis. Saludis. Ok, no. Hola, Fuffer. Ojalá se te quita la alburera, cabrona. Dice que ojalá ya se te quite la alburera. Pero bueno, ya. Eso es otra parte, ¿no? Ya tenemos que ir con la serie. Este, ahorita te llamo. Bye. En el momento, o sea, de media hora que pasó, ahorita me tiene que llamar, Fuffer. Güey, conseguí lo que tú no vas a conseguir en tu vida. ¿Qué cosa? Un pueblo. ¿Un pueblo? ¿En el desierto? Te hace mamón. ¿Qué? Te hace mamón, hombre. ¡Hijolines, tío! Este, acá hay que hacer la casa mejor, güey. ¿Dónde? ¿Allá en el pueblo? Sí, güey. Pues acá hay que hacer los niños. Pues ok, comienza la mudanza. Yo voy, yo voy, yo voy a buscar acá unas cositas. Yo voy a comenzar a mudanza yo, güey. A ver, ¿cómo entra acá? Pues a ver qué pepe. Yo voy muy a gusto. Voy a romper una ventana. Hola, señor puerco. Me llamaba. No había nada dentro de esta casa. Me caga, ya no puedo ir a spamear los espadazos, güey. Con esta madre de la barra de carga de la espada. Sí, mojo. No hubiera dicho, hubiéramos usado otra versión para hacer... Vení para acá, carajo. Ya no hay dos herreros. Oh, mira, aquí hay cultivos. Pero no hay de zanahoria. No, no, no. Ya ves que tonto, pero... Sí hay, güey. Hay zanahoria y hay... Pero está como que escondido entre las montañas. ¡Hanlo de chilo! Ay, güey. Ahí está el cumbidón acá. No, no, si hay de todo, pues. Digo, para que te venga por acá ahorita. A ver si me acuerdo por dónde llegué. ¿Qué tal y verá traes, güey? ¿Eh? ¿Qué tal y verá traes, güey? No sé, güey. Tengo que volver a donde estás tú. ¿Dónde estás tú? No, güey, es pasando la montaña, güey. A ver. Pachas. Por eso hay que soy un scout que encontré un pueblo. Ajá. Ah, de un... Yo voy a encontrar el... Yo voy a encontrar el strunghold, ¿verdad? Strunghold. No me gusta no tener daño. Me vas, pinche vaca, concha, tu madre. Ven para acá. Ven y para acá, carajo. Nada más que vamos a tener que usar la caña, toda la caña, güey. ¿Qué más ching tienen vida las pinches vacas? ¿Dónde estás, güey? ¿Eh? En el... Acá en el pinche... En el pantano. Este, vas a ocupar, vas a ocupar una de estas para que te llegue la tierra, güey. Vas a tener que estar aquí en la tierra. ¿Tierra? ¿Para qué? ¿Para cultivar? Sí, para hacer los cultivos. Sí, güey. Hacemos una... Hacemos una pinche... ¿Cómo es ese? Hacemos una pinche mina ahí, güey. Y ahí sacamos toda la tierra que quieras. Uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, uno, dos, seis. O sea, aquí es fácil, bro, da. Sin complications. A ver. Ok, este... Voy a ir a poner... Te voy a marcar el camino. O déjalo así. Y nos quedamos así. Y hacemos la casa aquí. Y hago un túnel para que lleve directamente hacia las madres. Eso suena mejor, güey. Eso suena mejorcito, brother. Vamos a perder un poquito de la niña. Voy a aplicar un poquito de piedrini. Porque no traje piedrini. O sea, quería un hacha, güey. Para poder cortar árboles. Y no traigo, güey. Acá yo tengo, güey. Pues yo no, güey. Recuerda que yo tenía un kit de armería ahí de accesorios, güey. Y los perdí cuando cargamos el mundo. Sí, ya sé. Ya es peor. Voy a hacer una. Bueno, pues ya casi. Ay, aquí. Esta pinche piedra cula que no sirve para nada. Qué entretenido el gameplay. Uy, qué chilo. Wow. Willy Rex, páguenme. A ver, listo. Ya tenemos un machete. Debemos hablar de temas o algo así, ¿no? Para que no sea tan aburrido. Espada, pico, machete. Creo que ya tengo todo. Cierro. Vamos a agarrar un poquito de maderini. 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 Y... Y... Eso es todo. Entonces... Te vas a vivir aquí y yo voy a vivir en el pueblo. O... ¿Cómo fue el que es? Pues no sé, güey. No sé, güey. ¿Qué es de aquí? No sé, güey. No sé, güey. No sé, güey. Ya llega la parte de la arena. No, todavía no. Fue pura suerte que encontrar el pueblo, güey. Que voy a ocupar un chingo de iron. Para que vaya como que yendo a... Un chingo de iron. Oh, shit. Encontré una cueva en la parte. Güey. No mames, güey. ¿Qué? Encontré un pueblo. ¿Te acuerdas que te dijiste? O sea, acabo de encontrar un pueblo. Ven, 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 ven. Sí, sí, ya voy. Ahí voy de regreso. Ven, ven, ven. Ven a la cueva. Ven a la cueva. Ven a la cueva. Ya voy, ya voy, brother. Ya, ya, cálmate y voy. Puto explorador, güey. Ya voy, puño. Ya voy, puño. Mis más sentidos respetos para mí, güey. Ajá. O sea, güey. Verga. Esto es un narcotúnel, güey. No, es que me encontré, güey. No, es neta. O sea, si no se me ocurrió el edad del narcotúnel. Adivine, ¿qué me encontré, güey? ¿Un spawn? No, 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 algo mejor. ¿Una mina? No, algo mejor. Puta madre, ya dime. No sé que sea mejor. Ya estoy en el narcotúnel. Tienes que venir a verlo, güey. A ver, ¿dónde estás? Tienes que venir a verlo, güey. Ya voy, ya te vienes, flotando ahí. Ya lo voy a poner en tierra para que te quedes. Güey, qué pedo. A ver. Vale, está en mi vida. Este va a ser tu regalo de cumpleaños. Déjame agarrar un poquito de trigo porque es su puta madre. Güey, por pura mamá, güey. Por pura mamá. Voy, 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 voy. ¿Cómo vas a decir si estoy cabrón? A ver. ¿Estoy rizado o no? Mira, espérate, ¿te acuerdas que encontré un pueblo, verdad? Ajá. ¿Puedes encontrar el pueblo? Ajá. Ah, pero se estén. Empezó. Ajá. Encuentré un pueblo. Y soy tan chingón excavando que... ...la tierra y pasa. Sí, el túnel. Sí, el túnel. Ok. Es lo que se... ¡Dios mamón! Cierro, hay que pelear, break. ¡Eh, vamos a hacer, quiero que están marchando a la madre! ¡Ayúdalos! Entra ahí, pincho, ¿qué lejos? ¿Esto es? ¿Cómo se llama? ...dragos a nunjans o algo así. No me traje antorchas, güey. Ok. No, quítese. Ya se mamón lo que te encontraste, güey. Una pirámide abajo de la arena, güey. ¿Qué te estoy diciendo? O sea, te estoy diciendo, puñetadas. Hay un... ...un fucking explorer. Creo que iba a ser mi casa, güey. ¡Ja, ja, ja! Voy a ir a la cueva. Sí, la voy a... ...te estoy diciendo que... ¡Te la mamaste, güey! Voy a sacar los recursos de abajo. ...de abajo. Ok. Esta de aquí, ¿no? Sí, tengo que hacerlo yo por este lado. No me voy a hacer un pinche pan de esos bien ricos. O sea, que hasta bruntes o... No, no me está. Güey, se está haciendo de noche, güey. Güey. No hay nada de recursos de abajo, güey. Nada. Está buggeado el pinche y el monte ese. Como que había caído un creeper o algo así. Y luego, después de espanear algo aquí, pues... Y explotó. Ya se me mueve. Bueno, ni modo. Explotó. Me voy a subir, güey. Porque hay una cueva acá abajo. En las escaleras así en el caracol. Vamos a plantar un poquito de door, gana. ¡Gray! Está oscuro aquí, güey. ¡Soy Dios, güey! Y sigas cagando leches, güey. A todo gas, güey. ¡Soy Dios, güey! ¡Para que usas trucos, puñetas! No, espérate. Estás viendo que la serie debe continuar así. Van a decir... ¡No mames! El episodio va a estar lleno de hacks y que la verga. ¡Chivato, güey! ¡Respeta las reglas en Minecraft, puto! Espérate, güey. Espérate. ¿Dónde está tu olor basura? ¡Ah, ya llegué! Y ahí se la subida y la bajada y todo. ¿La subida y la bajada de polo? Ahí va a estar chilo para minar, güey. Ahí va a estar chilo para minar, güey. Voy a poder minar a gusto. Ahora nada más ocupo... Este... ¿Qué más dice? Este... ¿Tres carabones? Carabón, ahí están. Todos los carabones. ¡Chíngatelos! No, voy a hacer velitas, güey. Para poner ahí abajo. Para que no ponan... ¡Ups! Ok, pues ahí está, brother. Agarrá. Ok, comida, por si quieres. En el horno. Tírame una, güey. Me ha progresado esto, jolines. ¿Entonces nos mudamos ya? No más, en el cientificado es lo mejor. Sí, pero hay que mudarnos de nada, güey. Hay bien poquitas cosas en el cofre. Pues tráetelas de pronto. Pues no puedo, güey. También tengo cosas. Me voy a llevar todo lo que pueda. Ok. El pedo va a saltar de los caballos cuando nos vayamos a Neter. Miro, quiero, quiero. ¿De cuánto van a durar los episodios? Eh, no sé, güey. Deja a ver cuánto lleva esto. Lleva 14 minutos, güey, este pinche episodio, güey. ¿Media hora? Sí, esto lo llevamos. Hacemos los capítulos de una hora. ¿Una hora? Esto lo llevamos... Sí. Y esto lo hacemos bien. Y terminamos el otro capítulo. Hacimos diamantes. Para el siguiente capítulo vamos al Neter. Y conseguimos un chingo de cosas ahí. Ok. Pues algo así nos vea a ver qué pedo. Vamos. Y ilumina tu camino porque no mames van a exponer los pinches monstruos. Te estoy diciendo, ¿pero dónde vas, güey? ¿Eh? Pues dijiste que ya habías terminado la pasada, ¿verdad que no? No, te dije que iba apenas a hacerla, güey. Mita madre, me voy por arriba entonces. Espérate, tengo que subir acá arriba a ver qué hay. Pues yo me voy a la chingada. Eres horrible. A la verga, pinche monte este. No hay nada. Acá pueden exponer motos y que no se ponen velas. ¡Ah! Ahí está. Una, dos. No, güey, pues ¿de dónde vengo? De aquí. Es derecho. Ah, entonces por aquí. Por aquí, mira. No, deja la costa ahí. Ahorita te digo yo qué pedo. Ajá. Oye, aquí está el pinche pueblo. Lo teníamos justo a un lado, güey. Es mamón, güey. Qué prudición. Qué buena fibra la vez. ¿Cómo estás tú, güey? ¿Cómo vamos a proteger tanto puñetas aquí? Ya te la escucha, güey. Ok. Pues entonces vamos a... ¿Dónde va a ser nuestra base? No sé, haz una casa ahí cerca, güey. Eh, güey. Un alieno se suicidó, güey. También suicidas, güey. Se acaba de suicidar, güey. Con un nopal. ¿Con un nopal? ¿Eli? O sea, se murió a la verga. No pude salvarlo. Entonces, yo quiero vivir. Eli. Voy a vivir en la casa del Herrero. ¿Dónde? Voy a ser uno. Aquí yo voy a vivir en la casa del Herrero. Ajá. Yo voy a meter a la... Pero voy a hacer... Hay que hacer un... Una... Un pueblo. Pero hay que... Quitar todo alrededor. Digo... Este... Esa es la misma a la que me refiero. No te entendí ni madre, pero bueno. Este... No sé, pero aquí hay mucha zanahoria, güey. Eso nos va a convencer demasiado. Y ya está hecho. Lo peor de caso lo puedes quitar ahorita. Güey, ¿cómo entran? Ah, aquí está la pinza y cojones. Y este, güey. Ajá. Este... Yo voy a... Voy a comenzar a... Quitar este de su madre. No, es el cofre que me encontré ahorita. ¿Dónde voy a hacer la subida? Hmm. Tengo un chingo de arenisca. Y arenisca. Y arenisca. ¿Qué tal es? Voy a hacer el segundo piso. Eres horrible. Eres horrible. Eres horrible. Vamos a transferir todas nuestras cosas al cofre. Este es el narcotúnel. Este... Creo que me he perdido. No recuerdo lo que hice. Voy a ponerle... Un letrero ahí para que lo vea. Ajá. Por cierto, ahí es donde hice el hoy ahorita. Sí. En el... ¿Cómo se llama? Ah... Voy a ponerle... Voy a ponerle una... Una torre o algo así. Para que identifique dónde está el narcotúnel. Ok. Te creo. Pero mi metralleta no. Ya mira, esta es una montaña. Tantito. A ver. A ver, ¿dónde está aquí está esto? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Mmm... Me ocuparé esto... Tres y... Cinco. Ahí está. Ok. Esto... A ver, así. La pura estructura la voy a hacer. ¿Estás haciendo tu casa, tú, eh? No, creo que es la estructura. Pues yo tengo algunas cositas aquí. Unas cosas chidas. Ahorita lo que... Ahorita lo que voy a hacer... Es ir por las madres aquí. También. Voy para allá. Yo voy a arreglar esta madre. Voy a agarrar unas cositas ahí. Ahorita lo que quieras por esto. Voy por las últimas cosas. ¿Ya abriste el arcotúnel? Sí, güey. Ya está. Donde está la madre esa de arriba. A ver... Y puedes ir saltando y... Y jugar más rápido. A ver... ¿Dónde está esa madre de arriba? Dice... Pues si yo un pila y no encontré nada. Ah, ya, ya encontré, ya encontré. Ya un pila. Ahí me escondí a la piche entrada, güey. Está ahí, güey. Está enseguida el pila, güey. Ya, ya, ya. Ya viste. Me siento como... Me siento como los... Me siento como los speedrunners esos de los... De las de Minecraft. Vamos a hacer la arenisca, güey. Oye, oye, oye. ¿Qué? Vamos a hacer la arenisca. ¿Arenisca? No sé de qué hablas. En fin. Vamos a llevarnos los cofres... ¿Y las camas, güey? ¿Dónde las dejaste? La cama arriba, güey. Recuerda. Bueno, pues ya. Pues agarra las camas, güey. Ok, ahorita voy a subir por ella. Las camas. Como va a ser la casa de arenisca. Ah, se me ha quedado. Ya agarre todo, güey. De los cofres, ya agarre todo. Y no hay nadie. Te voy por las camas, entonces. Correle, correle, brother. Correle. Pues mínimo, mínimo. Hicimos algo interesante. Encontramos un pueblo y nos transferimos. ¿Encontramos? Sí, encontramos. Ah, cállate. Interesante. ¿Qué les digo? Puñeca. I'm a fucking explorer. Ah, güey. Te voy a pasar tu cama aún. Ah, güey. Ya tienes la puerta de hecho y con la... Eh, yo creo que lo voy a poner acá arriba. Gracias por la cama, brother. Este lo voy a poner... ¿Dónde va a estar mi cameta? Aquí la voy a poner. Chinga, su madre. La cameta la voy a poner acá. ¿Qué haces, Dre? ¿Qué haces, Dre? ¿Me di cuenta? Por eso te pregunto qué haces. Voy a... Estar marcando el tamaño de mi casa. Lo voy a hacer de varios permisos. El pedo. Lo voy a hacer... Yo voy a hacer una mamadita. ¿Cómo tienes? No, voy a hacer... Voy a hacer arquitectura, carnal. ¿Tienes aire? Dame un pico de... 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 Bueno, a menos pico de aire. Ven. Todavía no lo uso. Lo tenía porque encontraba oro o algo. No sé. Ah, quieres empezar a excavar, güey. En el narcotúnel. Hay una bajada. Entonces, mira, vente. ¿Dónde está? En el narcotúnel. Espérate, hombre. Acá va a estar la mina. Va a estar en el narcotúnel. En el narcotúnel va a estar la madre. ¿Dónde está la sala? En el cofre mío. Ah, creo que estamos a poner mis cofres acá. Dentro de la casa. Y... Está aquí. A ver si acá no puedo. No sé. No sé si acá parece que hoy, güey. ¿Verdad, señor Eliano? ¿Tú qué vendes, puto? ¿Papel por esmeralda? Ok. Es un buen negocio eso. Un buen oferta. ¿Papel por esmeralda, güey? Llego. Es de noche. Creo que debemos dormir. A ver. Se guarda en los estómicos. Listo. Ya me acosté. Me acosté con una espadota en la cara. Hay un aldeán en mi casa, güey. Me está diciendo que le entregue 19 de trigo, güey. Me da una esmeralda, güey. Oh, mira. También le podemos vender zanahorias y nos da esmeralda también. Y papas. ¿Mierda? ¿Por qué zanahorias tiene cinco papas? No hay. ¿No hay en este pichí pueblo culero? No. Hay un chingo de zanahorias. ¿Te he hecho esto? Perdón. Bueno, bueno. A ver, señor. Usted vende... Oh, carne de zombie. Oro. Carne de zombie y oro. Vamos a ver, usted. Sí. ¿Tres madera ahí, güey? ¿Cómo? ¿Tres madera? ¿Traigo qué? Madera. Hazme una sala, güey. Ahí está, en mi cofre. Púscalo. Una brújula por una esmeralda. ¿Interesante? Es que no le vamos a dejar de madera los besos. Va, hay que encerrarlos y esclavizarlos, güey. No, hombre. Se va todo culero a la gente. Aquí están ahora, güey. La DVD. Hay un chingo de zanahorias aquí. Se dice que no había, dije, papas y zanahorias no hay. No, papas no hay, güey. Nada. Papas no hay, ni madre, tía. Pues, bueno, me voy a llevar... Me voy a llevar palos. Muchos palos, nada más. Si voy a hacer un narcotúnel, lo voy a dejar palos. Sí, güey. Y una. ¿Dónde vas a hacer lámina, güey? Darles al carasteo necesito también. Es que ocupo torchas, güey. Torchas, listo. Palitos, esto, esto, esto. Necesito comida, ya tengo. Aquí hay que plantar nada más zanahorias, ¿verdad, güey? Porque el trigo, hay que plantar pura zanahoria porque el trigo no nos va a dar lo que nos va a dar la zanahoria. Pues, sí. Pues, ahí, checate. ¿Dónde hago el narcotúnel, dices? En el... En el... Allá en el... En la entrada. Mira, ven. No, no, ven, no, ven. Porque yo puedo... Es una vaca y hay un chingado. Sí, llévame, pues, llévame. Lleguía turístico. A ver, lléveme para allá, brudá. Aquí, ven, aquí. ¿Ahí? Ok. A darle átomos. Baja. Baja. Este, espérate. Es mamón. Lo que tenemos. Tienes chingles visuales aquí. Oh. Que para la mierda y ahí, pues, comenzarán. Ah, la verga, güey. Hay una cueva aquí abajo. Te estoy diciendo que exportó un creeper, güey. Y, pues, aquí, pues, tienen que hacer la subida. Y, aquí, hay una cueva, pues, larga. Un chingo de hierro, la bestia, güey. Ay, qué, 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 qué entretenido. Hay un chingo. Voy a empezar a recorrer, güey. Yo la, la isla. Digo, la madre. Ok, aquí no hay salida, pero si sigue tu camino vas a ser más con el no aquí. Muy bien. Entonces, vamos a picar aquí y a ver qué más va a ir para acá. Me va a robar esto. Yo voy a ir iluminando. Ah, se me rompe el peco. Se me rompe el peco. Un creeper, güey. Otro. Y, pues, es que me intentara matar para que... Para que nos ayudara a minar. Nada. No. Y, ok. Está, se acaba el túnel, pero lo puede ser más grande, obviamente, ¿no? Ok. Mura cultivada. Listo. Este, si hay por aquí, güey, tierra, recuerda que por aquí también debe haber mina, güey. ¿Te acuerdas de eso, no? Eh, no. Donde hay tierra, hay mina. Te voy a poner dos velas, güey. Donde está la subida, ¿no? Sí. Igual la encontraré cuando busque. Vamos a echarnos un poquito de estas madres. Oh, subí nivel 5. Me siento de chingón. Ah, aquí, hierro. Genial. Viste, picando... Picando el pinche carbón me encontré hierro. Ah, güey. Ah, es como triunfa el mal, Drey. Sí, ah, güey. Sí, sí, claro, sí. Claro, sí, claro, sí, sí. Anda de hierro. ¿Tienes esto? Oh! ¿Qué? Güey. ¿Qué? Los... Los aldeanos farmean, güey, con la granja. Farmean. O sea, el puto bastardo este, güey, quitó la zanahoria y se la guardó para él. Y puso otra. Oh, neta, ya funcionan los putos y no la matan ahí consumiendo aire. Pero no te la van a dar a ti. Obviamente, güey, pero te digo, ya no consumen aire, nomás te digo. Sí, ya no consumen aire. Sí, sí granjean. No voy a explorar ya los pies. Claro. No voy a encargar una cueva secreta. Porque veo... La cueva secreta, Dray. La más secreta de todo lo secreto. Y soy el único testigo. Nadie debe estar... Güey. ¿Qué? Conejos. ¿Dónde? Conejos. No, no quieres de matarlos. Su puta madre. Un mascota. Un creeper. Oye, un alieno zombie. ¿Qué zanahoria? A ver, ven tú también. Espérame, Dray, espérame, espérame. I have problems. ¡Me morí! No, no me morí. Espérame, puto. Estoy peleando con todo el hielo zombie. No, le digo al... ... pinche conejo este. Vamos a matar una verga. ¿Qué puedo ver? Pensé que moriría, güey. Me rodeo con un pinche creeper aquí, güey. Los pinches... ...zaqueros están matando a los periódicos, güey. Es neta que no hay un... ...conejo del desierto. O sea, qué pedo. Verga, güey. Qué grande está esta pinche mina, güey. Mi respeto, güey. Estoy en el... ...de esta el Sahara, güey. ¿Qué grande? Miro un río y lo voy siguiendo. Yo voy a ser explorador. Yo voy a ser minero, güey. Así que la gente tendrá que ver... ...tendrá que ver al Doc minar todos los pinches episodios, güey. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Jálame el dedo, Dray. Más conejos que brincan. ¡Oh, shit! Huele, 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 güey. ¿Qué? ¿Pasar de la venganza? Dinero. Dinero. Entra. Y arenisca significa que debe haber algún lugar chingo encerca. ¿Verdad? Eso lo dicen en el Payday. ¿Huele en eso en el aire? ¿Qué? Dinero. ¡Huele, huele! ¡Huelele, puto! ¡Un murciélago! Ya no me siento seguro estando aquí abajo, güey. Así que voy a tener que empezar con la tradición familiar. Obviamente te vas a encontrar con Mott, güey. Pero... Por lo mismo estoy iluminando, puño. Espero que encontre lava, güey. Ya hay lava acá, güey. Veo una luz acá saliendo. Por eso podemos hacer generadores de lava. Voy a ver, voy a ver si puedo nadar en ellas. Dicen que es muy... ¡Virga! ¡Uy! ¡Uf! Brinqué, güey, antes de que el Creeper me tronara, güey. Minecraft y su lógica. Arena volando. Acostúmbrate puñetas. Acostúmbrate puñetas. No, no. Ah, sí me contamos. Ya. Se te va a seguir explorando. Pues explórale, güey. Lo que yo junto todo el hierro al mundo. Hasta eso me estoy encontrando mucho hierro, güey. Hay un chingo de pollos. Hay un chingo de pollos, güey, aquí. Como he aguantado a los putazos aquí abajo, eh. Mi respeto. Debaja el gladiador. Carne. Ya tengo los leggings. Oh, shit. What? ¿Flores? ¿Por qué flores? ¿Por qué monta? ¿Qué? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Están matando a las... A las... A ver si... A la verga. Qué grande está esta pinche cueva, güey. Cada que la exploro sigo encontrando más secciones, güey. Menta, yo me voy a perder ahorita. Pinche narcotúnel del bueno. Ah, bueno, tenía que hacer varios... ¿Cómo se dice? Avisos. O sea, como... Como carteles. O algo así. Yo me acuerdo cuando había encontrado una mina tan grande. De... De... Puse... ¡Ah, los slabs! ¡Los slabs! Con los slabs podemos marcar el camino. Los... Todo ese pinche está que te chingaste, pendejo. Nos va a servir para marcar el camino. Hace por qué está el agua negra acá. What? Es que es una cueva. What? ¿Qué? Es que hubo una cueva. Me voy a sacar el aire aunque haya aquí. Me voy a ir. Está bien, recolecta en putiza. Recuerda, Dre. Extraer. ¿Qué? Todo en un mercenario. Mercenario activa ya. Oh, shit. ¿Y qué es algo que no debería haber hecho? Bueno, hasta aquí llega esta... Esta... Esta sección. El problema es que he visto como tres, cuatro secciones, güey. No mames. Son un putero secciones, güey. Mira un zombie ahora. Ah, son varios zombies. Voy a quitar este iron y me voy a ir. ¿Cuánto dura abierto el server? Eh... Lo... El tiempo que sea, güey. ¿No dijiste que era como una hora, nada más? Ah, ese era el otro, güey. Ah, ok. Muy bien, entonces... Entonces continuamos nuestra... Nuestra maníaca aventura. Escucho esqueletos, güey. Pero no los veo, güey. Me pone nervioso, güey. Acabo de tapar este hoy, ¿eh? No quiero... No quiero toparme con estos pinches monstruos. ¿Dónde estaba? Acá. Verga, güey. Casi me pierdo, güey. Yo también. A ver... Ya tengo treinta y tantos de metal aquí a la verga. Vámonos. No, porque va a ser de noche. Creo que voy a terminar esto ahora por acá. Voy a regresar. Ya tengo full armor. No, sí, déjalo así, güey. Ah, una araña. Una arma, eh. Lo bueno que traigo armadura, si no, no. No, por la madre. Hiciera esta madre. No, todo bien, tú qué te digo, yo me voy a poner esto otra. Ok. De noche, no hay pedo. Una, rico. Me muero, pues. ¿Qué voy a perder? Sí, me muero. Fue por la patria. Pues me morí. Pues me morí, güey. Pues me muero. Yo me sigo. Pues me morí. ¿Cómo que vaya por el cerco? Aquí, este, aquí. Es que vengo por comida, güey. Vengo por comida y recursos. Yo tengo cuatro de... Tengo cuatro chuletos aquí. ¡Pin, parcero! ¿Dónde estás, puto? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Voy a perder. La caneta. Aquí vienen letras de abajo. Ahí abajo. Me lo chingué. Monter Hunter. Ahí ya los ponemos. Escucho más, que letras. Y encontré lavas. ¿Cuánto hay que había? ¿Cuáles son los que teníamos antes? ¿Los flip-flips? Un chido de pollo ¿Qué difícil está? ¿Qué difícil está matando a otros ahora, güey? Con esa pinche barrita de carga, cula Ah, no mames, güey Llegale uno por uno, perro Ya, no, que hueva Me estresa Hay un puto requiero aquí, güey Quiero derecha, quiero derecha Agua, perro Esos glitches visuales, papá Bueno, esta cueva está sin nada Mucha lava hay aquí, mucha lava A la mar, hay un chingo de esqueletos Una araña ¡Araña, araña, araña, araña! Ahorita voy a sacar una comida Voy a llegar allá Y me desplieguen la comida Todas las tierras que exploré Hola, señor creeper En el siguiente capó Ah, si le hacen la cabeza se muere ¿A quién? A ver, cualquier cosa A ver, cualquier cosa No lo pude matar, güey Oye, pues no ocupamos Y otra sección Verga, ¿cómo hay secciones aquí, güey? Muchos mil por acá Y a nuestro cuello que estaba hasta acá Pinches glitches visuales a la vez Otro creeper ¿Cuál es el creeper? Ok, zombie esqueleto por allá Ok, zombie esqueleto por allá Ven, estoy trabajando Tengo ahorita 18 pollo Y 11 cordero crudo Opa, lo bueno que tengo full armor Me la pelas Hay un zombie, güey Tienes creepers conchaderos a la vez Esa es la madre Tengo los pollos Voy haciendo mi camino Voy forjando mi destino Vean en Minecraft Como un asesino Uy, shi Que salí ver otra vez, güey ¿Eh? Que salí ver otra vez O sea, no Oh, encuentro un bioma de Puedo la piedra, güey ¿Pueda la nieve? Güey, soy demasiado Pro hardcore para este juego Ajá Sí, güey, ya que sí Me chingo con la espada ¿Qué es el bebé? Esto es bueno, bro Aunque no Con eso hay dos esqueletos allá No quiero pelearme con esos esqueletos Así que tengo que sacar la vuelta A ver, ¿por qué están todos estos? Le voy a cambiar la dificultad Le voy a poner en paz No, es el culo Ah, no, pues ya está muy fácil Ya está muy fácil, güey Culón Culito O sea Güey, no mames Estoy en cuatro biomas Exactamente O sea, qué pedo De aquí miro desierto Miro bosque Miro pradera Tranquilo Tranquilo, nos tocó un lugar bueno No, mira pollos Saliendo madre, güey, esta cueva está demasiado grande y me salió otro puto creeper ¿Dos creepers? O sea, chingan a su madre entonces me largo Deja que te exploten pero hazte un poquito para atrás No, pues sí, pero ya medio huevo pelear con este pinche modo de juego culero Estaba mejor la actualización de antes Me gustaba más la vainilla de antes ¿La vainilla? Vanilla, güey Vanilla, güey Oh, sí Brian Encontrar la oveja negra del rebaño Oh, chis Hay un chingo de cerdos ahí pero hay un chingo de La lamenta, es que tengo que usar mis jackas A la verga Aquí, aquí pues ya voy a romper este equipo Porque el pinche creeper ya no pueda cruzar Pinchy precipicio Énense Más en el se, malditas escalaveras Un zombie Éntrale, puto Éntrale, éntrale Dicen que la, la paraña sigue siendo ciega ¿Eh? La paraña sigue siendo ciega Madre madre Durante el día sí Creo que el que me tiro un flechazo Ah, ya lo vi el puto Cuando el Kevin ataca, el Brian ataca Verga, y trajo toda la clica, ¿eh? No le vas a entrar Hay un chingo de coches aquí Ay, la araña La voy a agarrar de macota Ya te wey Ya no bajan tanto las arañas, wey Como antes ya no bajan tanto Wey, me quedé sin comida, wey Debo volver, wey A la verga, aquí está la lava Yo tengo un chingo de comida Pero no sé si llegue hasta allá directamente Esperas Te pusiste a, 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 a comida Eh, pues Me, je Voy a volver a Ay, no mames, wey Son un chingo de coches, wey Voy a tardar en volver Bueno, voy a volver Voy a volver, wey Porque ya Ya me quedé sin comida Y no voy a, no voy a sobrevivir sin comida aquí abajo Mucha zona de guerra Aunque explore bastante Ya no estoy ahí, wey Explore un chingo, caro ¿Dónde estoy a la verga, wey? No Cochi de mierda Me vas a tirar Ya, ya se ponde Ya me ubique Coño Me caga tu pinche Oh, aquí hay algo Me caga tu pinche escalera De caracol Ya la wey Ya volví puñe No te otro pueblo ¿Eh? No te otro pueblo ¿Otro? ¿Eh? A la bestia, Drey ¿Sola? Te lo acuerdo del caso Que también está en el desierto Seas mamón Pues que chido Que chido ¿Sabes? Si te acuerdas, ¿no? ¿Qué? Sabes que si te vas por la salida de un De un De una De un ¿Cómo se dice? De un pueblo ¿Sabes, no? Que te vas por la salida de un pueblo Y llegas a otro pueblo Y lo sigues No sabía A otro pueblo y no Pero ese está Ah, la madre Está peor que el otro, güey A ver, aquí A ver si aquí tienen pato Que me llevo, güey Bueno, pues ya Llegué a mi casita Recogí bastante metal Carne de zombi Como diría, fue una buena excursión Voy a marcar ahí Me voy a llevar todas las losas de Que me encontré Bueno, que dejaste aquí Para ir a marcar el terreno Por un chingo de zanahorios estas Me las voy a llevar para allá Un chingo de zanahorios estas Me las voy a llevar para allá Un chingo de zanahorios Un chingo de zanahorios Un chingo de zanahorios Un chingo de zanahorios ¿Qué? Los vine a grifear, pero Grifearte, chinchaputo Está bien y construye mi casa Ya me quieres grifear, puto Digo a los, a los vatos estos Ah, ok Se asustan Voy a poner una cocina Una comida Pues no la voy a ocupar Pues no la voy a ocupar Si ya no Ni voy a hacer nada Voy a ir escurando el pueblo este Ah, no mames Que esta hasta arriba Me van a hacer un genocidio aquí, wey Matar a todos los hijos de perra Pinche vato culo a la vez que No mames, wey No tienen ni salida Los vatos estos, wey Están enterrados Si, wey Esa es la arena Osea, está más bulliado que bulima Esa es la libertad por madre ¿La puerta debe estar a la puerta? Osea, la comieron los gatos, wey Ni siquiera tiene... Tiene puerta, wey Osea Voy a poner la ventana Soy cholo Cuñeta, donde está la puerta Ah, no mames, wey Que? Para verga Puerta, pero está bien suicida esta puerta Voy a borrar los libros Como parece Los libros Son chidas los libros A la verga me dio un lagazo, wey Madera Me dio un lagazo, wey Si, a mi no A mi si Me dio un lagazo Es el Es el Camtasia, wey Recuerda Voy a robar su serviduría Paz No, pero lagazo del vero Un lagazo, osea El de verdad El que te regrese a tu lugar Y no te deja agarrar nada Ni descubrir nada Ah, ok Es un lagazo del vero A ti a mi no A lo mejor te buggeaste Recuerda que te buggeas mucho Bueno, voy a hacer ese enocido Lo voy a matar a todos Bueno, voy a hacer ese enocido Lo voy a matar a todos Ustedes no merecen tener un pueblo Bueno, ven Yo la voy a ganar Vengo a quemar la pinche caza la luna Jejeje Yo tocho Voy a matar a todos Pues viene a matar a todos tío Si la vas a matar Yo tocho la luna Osea a todos No nos ocupa ¿Para qué lo ocupa? Para las esmeraldas No se Vengo a decir ¿Qué es esmeraldas? Ah, es cierto ¿Qué ofrece? 27 papeles wey No le mandas Y no da nada 23 de carbón No, estas bien puñetas Pides demasiado Muerto Si no quieres, pues lo voy a matar No es que piden demasiado Son cosas que podemos consumir Que podemos agarrar fácil wey Mira, este se está chilo wey Porque guacha Le das un Mira, este me lo tengo que llevar por allá wey Oh Pero me wey, tú eres un putero y no tengo cadenas Este... Este te pide 27 de papel Y el papel te hace con la caña Si ya se De una esmeralda Le das un libro Y le das 52 esmeralda Y te da protección 4 wey Ponle eso Aja Protección 4 Y un hendeno que te da protección 4 es como que wey No Mare Eh, mis cosas Pues ya no pues No sé, pero los voy a matar a todos igual No sé como que los voy a ocupar ahorita Derejenosida Derejenosida Y acá miro... Ya acá miro... Cáña A ver... Cuéste papel puedo aventarme ahorita Derejenosida, como te traerás maldita licpiada tu brincas a los conejitos estos wey que sirven los conejos estos puñetos que dan patitas y carne y piel no dejan nada estos vatos wey pues de vez en cuando nosotros que siempre a ver hombre te llamaron de un putazo y no hacen nada si hombre si gente inútil hace un monstruo mas inútil como hay que hacer algo deja de saltar culero aparte te dan patitas y las patitas sirven para pociones de salto ok la muerte es neta deja de vengar patas puñetas ya que quieto puñetas oh y ahora encuentre selva la selva la selva pero de la selva de la de africa ah ok busca busca los agarra madera agarra madera y agarra agarra chocolate agarra madera y chocolate no 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 son de los de africa no son de la selva agarra madera ya tengo 61 de metal lingote de hierro yo seguiré mi travesina y te diré cuando voy a volver termines el episodio voy a marcar la mina este este wey cuanto tiempo llevamos llevamos 49 minutos faltan 11 ooooh es que uno fue mas grande que otros wey a ver tu si vas a dar o que deja de correr estas matando conejitos puñetas es un conejote ahora si por que verga anda matando conejitos wey te voy a echar a la vea wey a la peta tu atención es mi madre a la verga si va tu asesino si va tu asesino insensible wey ya ni los coches corren tanto ya ni los coches corren tanto que hay papas puñetas no que no habian eh no que no habian papas pues no han crecido en cuando es bueno no se pero en fin yo no sé todo lo que le podia sacar tu bote me siento fabril a la verga eh ya voy a volver cuantos llevamos de episodio 50 minutos cincuenta 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 minutos de agarracion si wey te voy a devorar entonces eh va a ser devorar entonces para volver entonces y terminar episodio se vuelve puto se te vete un zombie hasta para atras se me ocurre se me ocurre por que no hay en una noche el siguiente episodio lo va a tener que grabar tuca tuca es el explorador wey porque se van a aburrir con mi a la verga ahi hay un puto creeper en la propiedad toma es que estos zombies son desiertos no me dejo pólvora metieron zombies que parecen que estan en el desierto wey es un puto hay un puto lleno zombie aqui wey como se metió en el pueblo le voy a romper el orto wey no lo puedo matar wey no le voy a la verga pinche hitbox ahi se la mató fallo los ataques a la verga zombies del desierto grey te necesito hay que defender a los alienos pero ya wey quieres que haga magia negra no 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 es un puto voy a atravesar 50 estan matando zombies no no alejate de los alienos pinche zombie burto de acuario luego andras termina de grifiar digo ir a a donde era pinche zombies estan atacando el pueblo y lo voy a defender ahi si te esta lloviendo pa donde estas tu no imagina que si debe estar lloviendo no se yo lo ok 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 si si wey oh tenemos pradera ahi wey cerca de la casa tambien no tengo color no tengo color ah no si tengo color ya yo voy a montar el rio o ok como le ponemos el rio como le ponemos el rio rio del dray le voy a poner porque porque tu lo descubriste no no que no si wey ah la madre una bruja no me la doy po si me doy la bruja esa si le das no si me la doy del termino de que te voy a putear que mamaste me enveneno wey hay zombies wey en la propiedad wey hay zombies wey en la propiedad wey hay zombies wey en la propiedad wey no estas haciendo desvenenamiento wey hay algo si me da pues es una pocion wey lo que te echo wey no creas que es como una araña te envenena todo el tiempo pero si me da un esqueleto estoy muerto wey escondete wey un arquero mami ya me voy a morir ah no porque quieres escotar pinche creeper ow shit osea es mamon ow shit ow shit ow shit ow sin no 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 te la vas a pelar perro te la vas a pelar tienen el peor pino del mundo recuerdele tiene el peor tío del mundo come 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 hay un puto zombie agropecuario aqui ya casi llego oh ya miré la aldea ya miré la aldea ay esta viéndome fuerte aparte ya la maté al verga loco en el río esta lloviendo y de la nada ya no llve la araña araña y de la mano ahi a la cama ahi voy esperate esperate ya esta en la cama yo ahhh llego 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 ya ves mi nombre ya ves mi nombre Venía bien lejos Jajaja ¿Por qué lo hacen despacito wey? Despacito Bueno, 54 minutos wey A la hora lo terminamos wey ¿Qué? ¿Quieres puño? ¿Por qué te metes a mi casa? Hazme una full, hazme una full armón Si, ya te hago la full armón Ocupas Ocupas unas botas Listo Ocupas unos jeans Y ocupas una cabeza Listo Ahí te van los dos as ¿Ya no te cabe nada? No creo cosas wey No creo que Me fue muy bien la exploración wey Osea encontré la... ¿Por qué me diste la espada de hierro wey? Porque me la encontré ahorita Ah no damela 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 Es porque yo me voy a ir a explorar el siguiente episodio A ti toca grabar el siguiente episodio Pero ahorita no Pero ahorita no Se me ponen a quemar ahí unas cosas No Seguro a ver como van los cultivos Ir aquí ya se cayó una madre Y se ocupa a sembrar Estuve peleando contra los zombies Y los zombies caminan por los cultivos Acá Acá las... Los señores wey Digo la... La papa La papa es lo que más viene ¿La qué? La papa ¿Las papa? Quédeme papá Quédeme papá La quédeme toda wey ¿Todo qué? ¿Todo qué? Que no ves que estoy horneando a lo pendejo Aquí tengan las papas Aquí tengan las papas Aquí tengan las papas Aquí tengan las papas wey Oye pues estoy trabajando de todo lo que doy wey Tienes hornos wey No abusen ¿Cómo? Vamos a hacer una... A donde no hay que creer Luego locos Nunca son suficientes hornos para ti cabrón No Dicen no soy el explorador wey Tú eres el que se encarga de esa madre Ajá Pero es mi coja guardar cosas Necesito... Bueno hasta aquí termina el episodio Drey Ya 57 minutos Hay que despedirse Ehm... Pues el siguiente episodio lo vas a grabar tú después Ehm... Te recomiendo... Te recomiendo... Que... Te recomiendo que te quites todo y lo eches en un cofre wey No wey... Pues es que... Ya no me voy a hacer el cofre ¿Qué? Ah sí, 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 cierto Todo echaron un cofre wey Todo, todo Porque ya... Ya ha pasado esto que se nos va a alimentar Entonces pues aquí termina mi parte Y nos vemos en el siguiente episodio ¿En qué wey? ¿Por qué no es gaspejo conmigo? Pone acá... A ver, ponle F6 Ya voy a... Ya voy a terminar la... Ya voy a terminar la grabación Gracias Y... Ya voy a terminar la grabación